¿Qué es la TICA FONS? Decía que muy buenos días para todos y todas y muchas gracias por haber venido a esta invitación. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la TICA FONS y luego se hará la presentación, ya más textual del informe. TICA FONS es la directora del Instituto Catalán Internacional Perla Pau y pues ha sido una persona que se ha solidarizado con los movimientos sociales y los movimientos indígenas en muchas partes del mundo y entre ellas en Colombia y en particular con comunidades indígenas. Estamos muy agradecidos de que ella os pueda acompañar en esta ocasión y entonces le doy la palabra a la TICA en primer lugar. Bueno, yo faig dos o tres comentarios genéricos sobre el contexto en el que ahora después os presentaran el informe. El informe está centrado en unas comunidades colombianas que son las comunidades indígenas, pero yo creo que también hay que tener una mica present el contexto en general del país. Creo que es de los países que continúen, diríamos, teniendo un contexto de violencia. Y esta violencia tiene dos o tres, diría, no sé si diría, clases de violencia. Es un país donde hay una violencia de carácter político y en este caso tenemos todavía guerrillas propias y procedentes de los periodos de guerra freda, lo que eran las guerrillas de liberamiento, como tenemos en Colombia las FARC y el ELN, pero también tenemos otras clases de violencia armada, en grupos, organizadas, que provenen del que ha estat el paramilitarismo a Colombia. Dirían que son grupos que tienen armados, que en el seu momento van ser armados o van estar formados y, de alguna manera, organizados por las fuerzas públicas, pero también con vinculaciones muy profundas, con terratinentes y con, diríamos, con los poderes políticos y económicos que elegían el país. D'aquest paramilitarismo, el gobierno, que ya no existe, lo ha tancado por ley, pero por ley, ya sabemos que los papeles lo aguantan todo. El problema es que no hi ha hagut una desmobilización extesa, gran, continúen existiendo estos grupos, algunos de ellos cambian el nombre, pero a efectos del rol que juegan estos grupos armados continúa siendo el mismo. Están trabajando, diríamos, en medio de un proceso económico del país, en el Caracomentaria. Y en esto, también creo que hemos de tener presente que estos grupos armados, tanto los paramilitarios como no, están, diríamos, que intentan trabajar a favor de los procesos económicos que dictamina el mismo gobierno, por ejemplo, si el mismo gobierno actual ha dictaminado o s'ha marcado como objetivo que el motor económico del país ha de ser la extracción de minerales, cuando hay oposición social a que en sus territorios esta actividad económica es porti a terme a los grupos armados, el rol que exerceixen es el de acallar a la sociedad civil. Mitjançant què? Pues mitjançant la generació de la por. Amenaces, hostigaments, desapariciones, assassinats, son formas de hacer que la sociedad o bé accepti, o bé se'n vagi, o bé se la silencii, però que en aquest procés econòmic no entorbeixi. D'alguna manera, jo crec que podem pràcticament anar veient de cop el propi funcionament de l'economia del país, és que aquestes violències, tant les d'origen polític com les que estan lligades a una economia criminal, en aquests dos casos, tots ells mantenen uns interessos econòmics també que aquests siguin efectius. Eminentment es poden dir que la majoria de la conflictivitat o de la violència política o econòmica una gran part està lligada a la terra, i a la terra en dos sentits. A l'ús del sol, i això vol dir intentar que la població camperola o els indígenes acceptin cultius industrialitzats, monocultius o el cultiu de la coca, mitjançant l'ús de la violència més física o psíquica o contra les dones, és anar fent que acceptin, que treballin en aquest procés econòmic que ha marcat com a objectiu el país, de ser el primer productor, per exemple, d'oli de palma, etc. El govern marca objectius i els grups armats treballen en benefici dels interessos d'aquests objectius. O bé, pels propis interessos lligats amb el narcotràfic. Ja no només és el cultiu de la coca, sinó el trànsit, la producció, etc. Però també estaria l'altra part lligada a la terra, que no és l'ús de la terra, sinó la propietat dels recursos del subsol de la terra. I en aquest cas estaria tota la part de la mineria extractiva o del petroli, on la població que el que demana és menjar i cultivar per menjar i per viure, s'ha d'enfrontar a uns interessos que el que volen és extreure els recursos naturals de minerals diferents, n'hi ha or, coure, níquel, altres minerals, i fer l'extracció. A càrrec de què? A càrrec de la població. Si ho va llegint, comunicats, per exemple, dels indígenes, suposaran aquesta indústria minera, diguem que allà on ells es posen, siguin o no territori sagrat i, per tant, actuen o no contra elements culturals i identitaris de la comunitat, aquesta és una part simbòlica, però després està que aquesta activitat minera pot utilitzar grans quantitats, per exemple, de cianuro o de mercuri. Això acaba fent què? Que les aigües on s'ha produït, perquè es necessita molta aigua pel rentat i pel treball miner, els aquífers o els rius acaben contaminats, ells perden terres d'explotació, de producció de menjar, o després ells diuen riu avall d'on ells s'han instal·lat, ja tenim escassetat d'aigua perquè ha estat utilitzada en un altre lloc, després se queixaran que tot això acaba provocant desviament del curs del riu, ells perdran capacitat de cultiu, poden perdre capacitat de pesca i, per tant, d'obtenció de proteïna en els animals en el riu, és a dir, que ells se senten danyats en els seus sistemes de subsistència de menjar i que després, al darrere d'això, acabaran patint enfermetats físiques per a les contaminacions que s'han produït i, a vegades, fins i tot les explosions o els sorolls de les dinamites de les explotacions mineres afecten les seves formes de vida. I fixeu-vos que aquí, el que jo crec que tenim al darrere, és un debat que seria quins són els models de creixement perquè, mentre ells aleguen totes aquestes problemàtiques que es mantenen en l'economia, per part del govern tot això es veu com a progrés, tot això és desenvolupament, tot això és riquesa. I ells diuen, però la riquesa a mi no arriba perquè aquí no ens donen. No tenim llocs de treball, no tenim aquesta riquesa, no se'ns ha invertit en venys de caràcter cultural, educatiu o sanitari. Tot això no ho tenim. Nosaltres només tenim que, o només recollim que, les parts negatives d'aquest desenvolupament, però no és un desenvolupament. I després, eminentment, els indígenes tenen les seves pròpies cultures i les seves identitats i hi ha dos models en xoc de com ha de ser la societat. I d'alguna manera els febles són els indígenes en aquesta situació i són els que acaben patint les conseqüències. Algunes d'aquestes comunitats estan en una situació de feblesa, fins i tot numèrica, que és quasi com diríem en alguns animals, una espècie en extinció. Doncs estem en situacions d'aquesta situació, de que hi ha tan poques persones que apenes podran mantindre la seva forma de vida, la seva cultura, etc. Llavors, que la reivindicació d'ells és viure en els seus territoris com ells volen viure. Però, en canvi, el subsol és propietat de l'Estat, l'Estat dona permís a indústries perquè vagin allà a fer les seves operacions extractives, l'exèrcit i la policia protegeixen les empreses que van a fer aquesta activitat i, en canvi, els paramilitars que fan actuar contra la població que s'oposi en aquesta activitat. I a tot això, doncs, quines són les conseqüències que a través de l'informe es veureu? Doncs, com us deia, el grau màxim a l'assassinat, la desaparició forçosa, els desplaçaments forçoses, les amenaces, els reclutaments de nens cap a grup armats, la violació sexual cap a les dones, totes aquestes són conseqüències greus que passaran, per no dir el que ens serien també greus en l'anar erradicant cultures, que aquest és un bé menys immaterial, menys físic, però que també hem de poder preservar, que són les llengües, les cultures i les identitats que tenim en el món. D'alguna manera, són la causa i com algú empresari miner va arribar a dir d'alguns pobles indígenes que els indígenes eren com una frase molt espanyola del perro de l'hortel·lano, que ni come ni deja comer. Són pobres, que apenes tenen per viure, però a sobre no permetren que altres visquin del territori on hi ha estat. És la frase que algun empresari qualifica als pobles indígenes en aquesta situació d'explotació minera. Per això jo m'aturo i ens presenta José, que ens ha reunit avui. Molt bé, moltes gràcies, Tica. Bé, doncs queremos presentar l'informe que ha elaborat el Observatorio con los Derechos y la Supervivencia de los Pueblos Indígenas de Colombia a el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, al Asesor Especial del Secretario General de la ONU sobre la Prevención del Genocidio, a la Presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional. La población agua es un pueblo que solo tiene entre 26.000 y 27.000 habitantes. Su territorio está exactamente en la frontera con Ecuador, en el extremo sur de Colombia y dando contra el Océano Pacífico. Una buena parte de ellos viven en territorios del municipio de Tumaco, que es uno de los puertos de Colombia sobre el Océano Pacífico. Ese territorio tiene una serie de condiciones donde se encuentran todos esos factores que ahora decía la TICA propician o inciden para que la situación humanitaria de un pueblo como este se vea agredida por múltiples factores de violencia. Es una zona donde hay un tráfico permanente de armas, hay un tráfico de insumos químicos para la producción de cocaína, y desde hace unos años los cultivos de la coca cuando se intensificó el Plan Colombia sobre el Putumayo se trasladaron allí. Ese es como el territorio, el escenario, también un territorio con muchas riquezas, ríos para hacer grandes represas, hay una carretera que va a conectar el Pacífico con el Atlántico en los grandes megaproyectos de la infraestructura de Sudamérica, la IRSA, y también hay oro, hay minerales, no sabemos si también hay petróleo, seguramente estarán explorando, en fin, y otra serie de minerales preciosos. Bien, sobre ese contexto, en enero de 2009, la Corte Constitucional declaró o expidió un auto muy famoso donde dice que en Colombia hay 34 pueblos indígenas al borde de su extinción física y cultural, que según la Organización Nacional Indígena son 64 pueblos y según muchos consideramos que realmente casi todos los pueblos indígenas en Colombia están en esa misma situación. Como el gobierno no prestó ninguna atención a esa declaración de la Corte y a su orden al gobierno nacional de que se hiciera un plan de salvaguarda étnico para salvar a este pueblo o a estos pueblos, en agosto del 2011 la Corte Constitucional tuvo que volver a sacar otro auto en el cual dijo reiteramos que el pueblo Agua está en un grave riesgo en un grave peligro en un grave riesgo de exterminio físico y cultural. En marzo 11 en marzo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para este pueblo. A mitad de 2010 una comisión del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas en una visita a Colombia observó que era tan grave la situación de este pueblo que hizo una visita directamente sobre el territorio al pueblo Agua y dedicó en un informe que se publicó a principios de 2011 un capítulo especial a la grave situación humanitaria del pueblo Agua. a pesar de esas situaciones el exterminio continúa y continúan masacres asesinatos homicidios violaciones bombardeos etcétera etcétera es una situación que nos lleva a nosotros a decir al informe señores y señoras de la ONU y la Corte Penal Internacional a este pueblo lo están asesinando masacrando a la luz del día a los ojos de los organismos internacionales con plena conciencia de que se trata de un exterminio y el gobierno de Bogotá no hace nada serio nada responsable para evitarlo allí hay un genocidio y múltiples crímenes de lesa humanidad está ampliamente comprobado que este estado y su gobierno no están cumpliendo su función constitucional de protección ni quiere hacerlo cuántas más advertencias y recomendaciones de la Corte Constitucional de Naciones Unidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuántas más masacres se van a necesitar para que este gobierno hagase algo serio y contundente bien el foro permanente de Naciones Unidas en esa visita que hizo a Colombia con la presencia incluso de funcionarios de la oficina del Secretario General de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y otros organismos de la ONU dijo en su informe en aquella época de que había crímenes de lesa humanidad que el asesor para la prevención del genocidio debía ser invitado a Colombia por el Estado y las comunidades para que verificara sobre el terreno esta situación y que esta información debería estarse transmitiendo permanentemente al fiscal general de la Corte Penal Internacional y ellos sacaron un informe donde muestran todas las atrocidades contra este pueblo hasta mitad del 2010 por eso este informe lo hacemos a partir de fines de 2010 hasta últimos días de mayo hasta ahora entonces en el informe se plantean como después de unas masacres que hubo en 2009 en donde en la primera fueron asesinados tres indígenas y en la segunda fueron asesinados doce indígenas entre ellos siete niños y de todas estas atrocidades entonces comentamos los hechos y documentamos en primer lugar nueve asesinatos están en el informe de los detalles y las circunstancias podríamos leer las circunstancias de uno solo para ver cómo se produce esta situación Bolívar Guadal asesinado el 23 de diciembre de 2011 en el resguardo piedra verde comillas varios hombres pertenecientes a este mismo grupo paramilitar ingresaron a la casa de una familia agua de este mismo resguardo donde Bolívar Huanga se quedaba siempre que llegaba a esta comunidad sin mediar palabra lo sacaron por la fuerza lo llevaron a un lugar desconocido donde lo torturaron y luego lo asesinaron como si no se quisiera que se encuentre a nuestro compañero los victimarios a muy tempranas horas de la madrugada yaciendo el 24 de diciembre descuartizaron el cuerpo sin vida de Bolívar y lo llevaron cerca a la quebrada del zorro a 100 metros del lugar donde fue asesinado para enterrarlo en una pequeña fosa hecha por ellos mismos en segundo lugar ataques amenazas y presencia de grupos armados este es un territorio donde el estado incumple por omisión y por comisión de sus propios hechos es un territorio donde a pesar de estar a ver presencia de fuerzas militares de estarse programando la instalación de una base militar del ejército colombiano donde hay policías en cascos urbanos de pueblos pequeños y corregimientos a pesar de eso por allí deambulan permanentemente grupos paramilitares las guerrillas y empresarios del oro buscando empresarios ilegales del oro buscando como entre todos y todos ellos pues están afectando de una u otra manera el territorio y la población y las comunidades hay bombardeos hay ataques se utiliza a veces la población de los indígenas como escudos humanos se toman sus casas sus propias chozas sus propios bohíos para desde ahí enfrentarse los unos con los otros etcétera entonces aquí reseñamos en detalle siete casos concretos de agresiones donde están involucrados grupos paramilitares el estado y las guerrillas violencia sexual contra mujeres un solo caso el 23 de diciembre del año pasado fines del año pasado fueron agredidas violentamente y abusadas sexualmente tres mujeres dentro de las mujeres violadas se encuentra una niña menor de edad de 12 años las otras dos compañeras tienen 18 y 22 años todas además de ser violadas fueron brutalmente golpeadas y ultrajadas desapariciones forzadas en este periodo estamos hablando entre noviembre 2010 y la fecha de hoy han sido desaparecidos en un pueblo de 26 mil imagínense ustedes una pequeña ciudad de Cataluña de 26 habitantes 26 mil habitantes en condiciones similares allá han sido desaparecidos en este periodo que reseñamos aquí siete personas pues llamo las cuentas tres meses atrás desde marzo poco antes desde marzo 2010 hasta ahora es decir unos 27 28 meses han sido desaparecidas 11 personas solamente en este territorio del pueblo Agua recientemente una cosa muy dolorosa tres jóvenes muchachos muy jóvenes de 17 20 23 años activistas de la comunidad algunos de ellos guardias indígenas que acompañaban a sus líderes fueron desaparecidos el 22 de abril hace poco y no aparecen por ningún lado y ninguno de estos casos como los demás crímenes han sido investigados esclarecidos hay total impunidad minas antipersonales hay una cantidad de heridos ha habido dos muertos en este periodo que reseñamos y ahí han hecho minas antipersonales incluso en sitios sagrados incluso en cabeceras de quebradas y ríos que para ellos son sagrados las minas han llegado hasta las cabeceras del río Naya donde hay un sitio sagrado en fin bueno reseñamos también algo un número indeterminado de empresas empresarios del oro que son todos ilegales ilegales tanto porque no han solicitado ningún permiso a las autoridades indígenas ni incluso solamente conocemos de una mina con algún permiso estatal bien en cuanto a los cultivos de uso ilícito y las fumigaciones pues decir que ustedes saben que allá la política antidrogas impuesta por el gobierno de Estados Unidos a Colombia es la militarización total del territorio y la fumigación con el glifosato un veneno químico que se hace desde el aire a través de avionetas pues esa militarización para estirpar los cultivos y para perseguir los cultivos esa militarización total como las fumigaciones aéreas han demostrado que son totalmente inocuas en 30 años que llevamos de esta política antidrogas en Colombia no ha habido ningún resultado simplemente los cultivos se trasladan cuando se intensifican mucho como en el Putumayo con el Plan Colombia de una región a otra de un municipio a otro en fin ellos plantean como las fumigaciones se han intensificado en los primeros cuatro meses del año 2012 es decir desde el cielo les llueve veneno y bombas y por tierra pues está la otra persecución bien decimos que teniendo en cuenta los hechos denunciados por la Corte Constitucional por el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas por otros organismos nacionales e internacionales por los propios indígenas y por este documento es evidente que allí no sólo hay una situación en la que presenta en la que se presenta el riesgo de atrocidades masivas sino que estas atrocidades masivas ya se vienen materializando desde hace varios años mencionamos esto porque en el estatuto de la oficina de Naciones Unidas para la prevención del genocidio esta oficina debe actuar debe hacer algo hacer un llamado intervenir mandar una comisión hacer una alerta temprana cuando se presentan riesgos de atrocidades masivas y está plenamente configurada esta situación allí durante todos estos años en segundo lugar es evidente que allí se están perpetrando crímenes de lesa humanidad lo dijo también el foro permanente en su anterior informe es evidente que allí está en curso un genocidio producido por unos agentes múltiples nacionales transnacionales y unos cómplices cuya intención manifiesta es despojar y desterrar a los aguas de sus tierras con la violencia el terror y la muerte para apoderarse de ellas y de sus riquezas naturales si los grandes beneficiarios de la militarización del paramilitarismo y el despojo de tierras que intervienen allí no son desenmascarados llevados a la justicia y juzgados ellos seguirán exterminando a este pueblo milenario y terminamos con la solicitud a estas instituciones a estas personas que dirigen estas instituciones para que actúen de inmediato y de manera correspondiente a la gravedad de los hechos pues el gobierno de Colombia de manera reiterada reincidente no está cumpliendo con su obligación de proteger al pueblo aguá específicamente para que paren las atrocidades masivas que se están presentando y prevengan las que se pueden producir en los próximos meses y al mismo tiempo persigan y castiguen los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo bien nosotros tenemos plena conciencia de que un informe de este tipo pues se han producido múltiples informes sobre pueblos indígenas en Colombia sobre las atrocidades en numerosas regiones municipalidades movimientos sociales de Colombia tienen poca poca incidencia pero hemos querido hacer esto convocar esta rueda de prensa hacerlo llegar sobre todo a la sociedad civil a las organizaciones sociales a los movimientos sociales de aquí de Cataluña de España y de Colombia donde también se presenta el informe hoy mismo para buscar el apoyo de la población civil de los movimientos sociales de la gente y en la medida en que se pueda también pues de los medios de comunicación ¿por qué? pues esta es una causa muy muy difícil es una situación muy difícil sabemos que es un conflicto que lleva muchas décadas que sobre esta situación gravitan una cantidad de factores además del conflicto armado como son la industria de la cocaína como son los grandes megaproyectos hay una carretera como decía ahora que se está haciendo para unir el Pacífico con el Atlántico y entonces interés de mucha gente para explotar las riquezas y la entrada de toda esta carretera de apoderarse de estos territorios está la minería extractiva está la posibilidad de hacer represas están los cultivos para biocombustibles que se están haciendo ilegalmente en partes de sus territorios entonces esta es una situación que se va a agravar tiende a agravarse todos los días y por esto pensamos que cualquier esfuerzo por pequeño por mínimo que sea que las organizaciones sociales que ustedes representan que los periódicos y los medios de comunicación puedan difundir y tratar de hacer claridad puede ayudar porque es una cosa que en Colombia con muchos hechos del conflicto armado la situación en general de los indígenas se invisibilizan y aparecen como si no hubiera toda esta situación entonces queremos invitarlos a todos para que nos colaboren a este observatorio que estamos haciendo este esfuerzo y al pueblo aguá como a los pueblos indígenas para difundir hacer una campaña de denuncias sobre esta situación a ver en qué medida logramos de una u otra manera que esto incida sobre el gobierno sobre las instituciones internacionales para ver si no se logra parar al menos mitigar en parte pues toda esta masacre todo este exterminio que se está produciendo sobre el pueblo aguá muchas gracias sí de la lengua